¡Eres un lindo afro! ¡Se atoró! ¡Oigan, vuelven niños! ¡Dot! Sí, madre. ¿Qué te he dicho sobre intentar volar? No, hasta que me crezcan las alas. ¿Así es? ¡Mamá! ¡Dot, eres una niña reina y tus alas no están listas! Estoy hablando con madre. Tú aún no eres la reina. No, Dot, no debes ser grosera con ella. No es mi culpa que sea tan histérica. ¡Gracias!